Poemas, canciones y canto nuevo ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros en otra emisión más de este programa que usted conoce a la perfección Se trata de poemas, de canciones, de canto nuevo, de todo eso que usted sabe que se va a encontrar en estas frecuencias Ya a estas horas, los lunes, los miércoles y los viernes Hoy, miércoles, aparecemos por radio y por televisión Por radio, como desde hace ya casi 32 años, el próximo mes de agosto Llegamos a los 32 años al aire En televisión, pues es la tercera etapa y la iniciamos el pasado mes de septiembre Así que, un honor compartir con ustedes este espacio Les recordamos nuestras vías de comunicación directas Allá en cabina de radio está mi querido Armando Flores Corpus Y está Héctor Candelaria, cualquiera de los dos recibiría su mensaje en el 2020-2513 Y en el 2020-2515, en los dos teléfonos Y si vive fuera del área metropolitana de Monterrey Tenemos instalada sin costo 01800 263 2513 Y de igual terminación 2515 Le invitamos a que los utilice Es la vieja usanza de los teléfonos, ¿no? Ahora, si ya estamos en la nueva etapa de las cuestiones cibernéticas Tenemos nuestra página www.rtvnl.tv Ahí nos puede usted accesar a televisión, a donde quiera Y por Facebook, pues ya inevitable, las redes sociales Tenemos nuestra página del programa Poemas, Canciones y Canto Nuevo Y tenemos nuestra página personal Gregorio Bernal Usted nos puede enviar mensajes por ahí Y le atenderemos de inmediato Esta noche tenemos el gusto y el honor De presentar a ustedes a un Gran cantor Que ya platicaremos con él de su trayectoria De sus orígenes, etcétera Es para mí un honor presentarles a Omar Pereira Mogas Con ustedes La sensibilidad y el talento De Omar Pereira Tal vez te acuerdes de mí Con el paso de los años No por mi cara, ni mis manos Ni mi forma de reír Tal vez te acuerdes de mí Cuando a una niña le cantes Las melodías que os hacías Sin guitarra en el jardín Y cuando ya no puedas más De tanto amor sin escalera Cuando busques piso a medias y colucho Y cuando no quieras dormir Por ver dormir a tu pareja Quizá me entiendas Tal vez te acuerdes de mí Y yo Tal vez me olvide de ti Desafiando el oleaje Que ofrecen rápido en los bares Las mujeres que no vi Tal vez volvamos a vernos Y compadezcan Y compadezcan a la persona Que entristezcan a tu perfil Y cuando escuches Tras un dorma Y a la estrellas Escapando de sí mismas Con color Vas a acordarte de mí Y cuando llores A escondidas Porque no te abrazas Y cuando solamente quieras Que te quiera él Y cuando sientas En los celos del aire Que rosa su garganta Amor Vas a acordarte de mí Tal vez te acuerdes De mí Como es la primera vez Que Omar Pereira Está con nosotros Le tengo que decir La vieja frase De que no No espera escuchar Las ovaciones Conmovedoras Vente Omar Te invitamos A que estés con nosotros Por lo pronto Qué cosa de pieza Cuando escuches Me es un dorma Y haya estrellas Y haya estrellas Bienvenido a casa Qué gusto tenerte por aquí Cuando escuches Me es un dorma Y haya estrellas ¿Qué? No me acuerdo Este Cuando escuches Me es un dorma Escapando de sí mismas Con color ¡Auch! Esa frase me mató Cuando escuches Me es un dorma Y haya estrellas Escapando de sí mismas Con color Qué bárbaro Qué cosa ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias por la invitación Bienvenido a casa de nuevo Es tu debut en este programa De televisión y de radio ¿Verdad? Ya habías venido a la radio Vine una vez a la radio ¿Alguna promoción? Sí Con Keri Con Keri Con Keri Le mandamos un abrazo Está bien pendiente Dijo que iba a venir Keri 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 Treviño Este Y no ha venido Me preocupa Y deja tú Keri El pájaro El pájaro Todavía me preocupa más Llega volando Seguro llega volando No, bueno Les mandamos un saludo A mi querido pajarito Y a todo el equipo De la tumba ¿Ahí estás trabajando? Sí, 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 sí La verdad que sí, no Desde luego Es la casa Fue la primera oportunidad Que se me brindó a mí De cantar ahí Soy creo mejor cliente Que cantante Pero Ahí estoy Me escuchó algún día Sergio Y Me invitó Esperamos espacio Esperamos horario Y afortunadamente Creo que estoy cumpliendo Por cumplir Se dio Ya tres años Ve qué cosa Ok Hablemos un poquito De tu historia ¿Quién es Omar Pereira? ¿De dónde viene? Pues mira Todavía estoy haciéndome Esa pregunta Pero yo nací En Chihuahua En Jiménez Ok Allá nací Jiménez, Chihuahua Jiménez, Chihuahua Es correcto ¿Está lejos de la capital? No ¿Qué será? Híjole Prácticamente nada más Nací ahí Nunca viví Pero estará Tres, cuatro horas No sé las carreteras No sé qué tan rápido Nos llevan Pero la familia Mi papá es de allá La familia Mi mamá es de acá Entonces soy un híbrido Está bonito eso Ser un híbrido Y estuvimos Y ando viniendo Algún tiempo Por cuestiones de trabajo Familiares Entre aquí y allá En ambos estados Y me siento mucho más regio Porque me ha tocado Más años aquí Más años Y etapas muy importantes ¿Cómo se dio esto De cantar La trova La guitarra Etcétera? Pues mira Mi papá es médico Y es un amante de la música Entonces siempre hubo piano Toca piano Entonces siempre hubo música De todo tipo Y todo género En la casa Y me gustó cantar No recuerdo a qué edad Yo creo como todos Me encantaba y cantaba Y de la regalera Pude salir al cuarto A cantar Y un día Como que temprano Me gustó la trova Para los chavos Que éramos puros rockeros Los que nos juntábamos Así Los dos Y a mí me empezó A gustar Serrat Y una onda así Y entonces como que Espérate A ver ¿Qué estás haciendo muchacho? Es como que ¿En qué andas? Pero eso no es nuevo O sea Nosotros vamos Tú eres muchísimo más joven Pero allá en la década De los 70 Aproximadamente Fines de los 60 Vamos los 60 tardíos O los 70 tempranos Nos invadió Una ola de hippies Maravillosa O sea Led Zeppelin Uriah Heap Pink Floyd ¿Qué te voy a decir? Cualquier cantidad de rockeros Y obviamente Nos vimos impactados Ante Ante esa oferta Sin embargo Por el otro lado Llegaba Serrat Llegaba De México Pues Guadalupe Trigo Llegaba gente así Con una propuesta Que nos hacía voltear Pese a Alguna vez tuve el cabello largo Bueno No sé si ahorita lo tengo largo Sí O bueno Medio largo No se ríen Entonces este Medio largo Pero en aquella época Pues era la moda Los 70 Y pese a ello Que éramos Hispies Peace and love Hispies porque Nunca Siempre fuimos el remedio De los hippies gringos O sea Nunca fuimos realmente hippies Pajaros sí No No sé No sé Ah bueno Entonces Omar Esa fusión De la música De la ola Que venía externa Más la propuesta De la canción De propuesta Sí A mí me empezó a gustar Le empecé a cantar Y cantaba todo La verdad Lo que podía O sea En el radio Antes de saber Qué género era Yo ya estaba cantando Lo que escuchaba ¿No? Y pero me fue interesando Mucho este tipo de canción Y algún día Y algún día Mi papá Iba con una guitarra Cuando yo ni la había pedido Me la quedo Dijiste Y dije Gracias Gracias Un vecino Nuevo Que se cambió Entró Íbamos por un balón Algo Ve la guitarra Tocas No Pues yo sí Y me empezó Y pues obviamente Queremos armar una banda Y esa cosa Pero de ahí Como que dije Mira Y empecé Si se puede A bobear Nomás movía los dedos Y los movía Y los movía Y los movía Y luego empecé a cantar Sobre los dedos Que movía No tenía idea De qué acorde Era de nada No O sea Esta pisada Ahí está Ahí está Y donde se No Pero haz de cuenta Que sonaba Y ya estaba yo Escuchando pues a Algarillo A Filio Me gustaba mucho Eso Empecé a buscar Lugacitos de trova Donde ya me dejaban entrar Entonces escuchaba Pero jamás pensé En cantar delante Nadie Empecé a conocer Trovadores Empecé a conocer Más música Llegó Silvio Llegó pues todos Los obligados ¿No? Hasta que No sé Pues un día La verdad Ya grande Este En algún bar Ya cuando el alcohol Le hace su trabajo Hace su función Me ponía así ya En la mesa Y un día me escuchó Un amigo en Cancún Este Me dijo Ah tú cantas Le dije Pues ser güey de eso Sí Le dije Y así empezamos En el after En Cancún Ahí vivimos un tiempo Este Y Y Descubrí ese barecito Y no Pues yo Enamorado del asunto Y empezamos a cantar Como un after ¿No? Cuando terminábamos Este Y ahí nos poníamos Así en Petit Comité En la mesita Sí Aquí así Y alguien tocaba Porque pues yo No tenía mucha idea De la guitarra Luego empecé a comprar Cancioneros Y hasta la fecha Yo si no estoy leyendo Ahí soy un torpe No ¿Cómo crees? Y bueno De ahí Un día me dijo Eh no Deberías cantar arriba Ah pues esta noche Ya envalentonado Dije que sí Que el viernes Aquí nos veíamos Pues que podía Ese viernes Llegó Y no No podía Mantenerme en pie Para salir de la casa Y fue para mí Un caos Ellos dicen Que no estuvo tan mal Afortunadamente No hay videos Creo ni nada Pero dicen Que no estuvo tan mal Yo me sentía petrificado No podía tocar Del miedo Del nervios A un 10% Pero dije Bueno También había pocos clientes Y dije Pues se van a ir los dos que están Así que yo ya acabé Dije Renuncié Dije Esto no es lo mío Que bonito Dije No puedo con eso No bueno Pero ya a la larga La distancia Que digamos ¿Cuánto tiempo? Ay caray Eso habrá sido El 2007 8 O sea 10 años Y dije No no sabes qué No yo estaba perfectamente Cantando en el carro Pelado Estaba encantado Y luego ya llegó Esta etapa en Monterrey Donde empecé A ir a la tumba Porque siempre te buscaba Este tipo de lugares Y alguien te oye Otra vez Una madrugada No se me hizo tan complicado Cantar Hasta que ya llegó La invitación formal Ya más o menos Llevo la guitarra Qué bonito Pero iniciaste el programa Con una pieza De Andrés Suárez De Andrés Suárez Escogiste esa Andrés Suárez Es cosa seria Porque Vamos En el programa de la radio Estamos haciendo Una Sin menoscabo alguno Titánica Lucha para darlo A conocer Porque no es conocido Ya somos dos Ah que bonito No no sabes Porque es un tipo Oriendo de Galicia Es gallego ¿Verdad? Tiene 33 años Una gran melena Y te cae bien El tipo Vamos Yo lo veo en video Y me cae bien No lo conozco de nada Pero escucho su material Y digo Wow Esto está interesante Esta pieza Que escuchamos ¿Se llamó? Se llama Tal vez te acuerdes de mí Tal vez te acuerdes de mí Está Cuando escuches Nesundorma Ya haya estrellas Escapando de sí mismas Escapando de sí mismas Andale Vamos a ir a una pausa Volveremos Tengo miedo De perder la maravilla De tus ojos de estatua Y el acento Que de noche Me pone en la mejilla La solitaria rosa De tu aliento Tengo pena De ser en esta orilla Tronco Sin ramas Y Lo que más siento Es No tener la flor Pulpa O arcilla Para el gusano De mi sufrimiento Si tú eres El tesoro oculto mío Si eres Mi cruz Y mi dolor Mojado Si soy El perro De tu señorío No me dejes No me dejes perder Lo que he ganado Y decora las aguas De tu río Con ojos De mi otoño Enajenado Enajenado Como llueve en Sevilla Un amor marrón El hotel es un acto de amor Para dos Pero tú no estás mirada He bajado He bajado a la calle He bajado a la calle Me ha subido el calor El acento que quiere escuchar Mi colchón Era un sábado tarde Y ahí voy Y ahí voy Doblando la espina Se dobla el amor Había un amor Vendiendo pulseras Gritándomelos Cantando saetas La miro y dejes La miro y dejes Pero di la vuelta ¿Qué hago? Me digo Me mira Se ríe de mí Si quieres gallego Te llevo hasta el río Y le dije Que sí Y a una torre Que brillaba Y vi Como no se enlaba El cielo El cómodo cuento Fue así Olvidé Que había Conciencia De todo Fuimos en pasado Aunque hablaba Un lamento Y pude ver El cielo Y se abar Cuando dijo Susurrando Dame un beso Y no salud A esa que tienes Al lado Ya se amanecía Cuando toda la alamena Me aplaudió Cuando mordía Más al sur De su cadera Te inmediata Arriba Que pedimos cama Y dos mil horas más Al llegar el día Al día siguiente Me refiero Ni siquiera Un te quiero En la pared Era lo que temía Tal vez Todo fuera un sueño Aunque corriendo Ves Tuvo y sin fe Hubiera gritado Su nombre Pero no lo dijo Me hubiera dado Todo esta vez Pero al doblar La esquina Al día siguiente No había ruido Y en lugar de llorarle Me callé Y aunque No quede de paso Cada vez que bajo Vuelvo a cantar Vuelvo al sitio Donde la encontré Una vez en marzo Creí que era ella Y me vi Persiguiendo a una extraña Y lloré Cuando dio la vuelta Por eso si ves Que llueve en Sevilla Es que estoy Recordando Su pie Ovasión conmovedora Para este Si llueve en Sevilla Vente Omar Te invitamos Mientras llega Omar a sentarse Con nosotros Dice mi querido Sergio Manuel Muraira Gran trovador Felicidades Goyo Estás en Facebook Live Fíjate que No lo he checado Le pedimos a May May Que nos conectara No No nos ha conectado No No nos han conectado Está Vamos Intentándose Conectarnos A Facebook Live Pero no nos estamos A ver si nos conectan Antes de que se acabe El programa Pero bueno Marta Salazar Muchos saludos A Omar Pereira Gracias por alegrarme Con su canto Casi cada martes Aquí Muchas gracias Va cada martes Marta Salazar Frecuenta mucho Algunos lugares Donde 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 tocamos Le gusta mucho Muy bien Le mandamos un saludo A Marta Salazar Omar Dijiste Tocamos Tienes grupo O tú solo No Tendencia a hablar O sea pues digo Siempre hay compañeros Que Como no Como debe Y llenamos la noche Entonces somos un grupo Es algo que también Nosotros nos acostumbramos A decir Les presentamos Les invitamos Porque de pronto salieron Con que Vuelvo en un segundo Con más informes Tú solo Claro Se puede Compadre O sea Algo así Como si somos un equipo Mira Aquí hay cuatro Allá arriba hay como siete También ¿No? Ahorita Y allá arriba En la azotea Otro tanto Ahí viene Layito También Que También Layo Sí Siempre viene Layito Bueno Omar Nos decías De una anécdota Que tuviste Cerca de Acerca de las canciones De Andrés Suárez Fíjate Sí Voy a tomarme Tres minutos Este Cuando Bueno A mí me gusta mucho La trova española Y canto Muchos de los nuevos Cantautores Ismael Ismael Serrano Es un referente Inevitable Para mí Inevitable Marwan Luis Ramiro A ellos no los tengo Son buenísimos Ojalá te des la oportunidad De escucharlos Los voy a encontrar Y hay un montón De esa generación Que algunas canciones Diego Ojeda Frank Fernández Hay muchos Frank Fernández Si lo conozco Sí Estuvo recientemente Diego Ojeda Bueno Ismael Serrano Ya estuvo en nuestra cabina Dos o tres opciones Digo En varias ocasiones ¿Cómo no? Y aparte Nos regaló un concierto Una vez Para aquel programa Que teníamos De Haz feliz a un niño Y reuníamos juguetes Era muy bonito En los diciembre Hicimos trece Trece años consecutivos Estos conciertos En el teatro De la ciudad Layito vio uno Ya se fue ¿verdad? No Y no lo podía creer Justamente vio El que tuvimos que hacer Adentro y afuera Que el pájaro También tuvo mucho que ver No Aventuras muy bonitas Pero entonces Entonces bueno Ismael es para mí El más grande De todos Sí porque Aparte tiene más años Estaba celebrando Veinte años de carrera De hecho Ok Entonces Alguien me decía Oye de Andrés Suárez No Discúlpenme No sé quién es Y de Andrés Suárez Porque es que tú Andas por esa onda Pues un día lo escuché Y dije Pues más o menos Pero de esas que vas a la carrera Y no le puse atención Resulta que viene Vino este Vino a Monterrey Ya estuvo el año pasado Andrés Suárez Estuvo No Vino a Monterrey Exactamente Yo no me entere de eso Es correcto ¿En dónde estuvo? Estuvo en la tumba Con pajarito Es correcto Compadre Tenemos problemas serios Tú y yo en este momento Serios Graves problemas No me digas Esperemos que vuelva Sí bueno Entonces cuando yo oigo Que viene Ah chihuahua Ese pelado Este que me han dicho Y me puse a buscar una canción Yo usualmente procuro Cuando alguien viene Sobre todo De los que más me gustan Pues grabo algún videíto Invitando Y así Grabo todas las semanas Algún video Y cuando alguien viene Y me sé canciones de él Pues con mayor razón Y dije Ah pues vamos a ver Qué pasa con Andrés Suárez Y me busqué una canción Según yo Y dije pues Alguna sencilla Y me gustó Un Números Cardinales Ah pues total Qué cosa de pieza Qué cosa de pieza De verdad No sé si me gustó O fue la que pude aprenderme Así rapidísimo Ta 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 Grabé Y dije a ver qué pasa Pues la gente Like y le gustaba Y yo hasta este viernes Contándonos historias Para que nos acompañen Así cualquier cosa pongo Pues llego ese viernes Y la fila para entrar Dije ah caray O sea La verdad que tuvo Muy buena convocatoria Y es que Querimi tampoco Nos vino a invitar Mira a lo mejor Nos sorprendió Serios problemas Tienen conmigo Fíjate Sucede que Así como tú Llegas a esos cantores Nosotros llegamos De manera Este Así Como Qué te voy a decir Epidemiológica O sea Porque es una epidemia O sea Me pongo a escuchar O detecto Una canción Porque me cayó El disco De La Habana Canta Sabina Y ahí La canción más hermosa Del mundo Cantada por Buena Fe Entonces dije yo Buena Fe Y se oye Ahí sí se parece La canción más hermosa Del mundo Porque cuando la canta Sabina no Sabina es un excelente poeta Un poeta muy nuestro Muy contemporáneo A lo mejor Mike Pérez Medellín Se va a enojar Cuando escuche esto Pero canta horripilante Estaremos de acuerdo Tiene un estilo Muy particular Como el cigala El cigala Cantó Horrendo Y se les oye Tan bonito Pues tienen Claro Como no lo matan Duende Sabina que cuando Yo a Bob Dylan Dijo yo tengo Una oportunidad Para cantar Algo así Bueno el caso Es que Escuché a Buena Fe Cantando una canción De Sabina Y dije Qué hermoso Cantan estos tipos Entonces nos fui Me fui siguiendo A Buena Fe Y llegué a A la versión que me decías ¿Cómo se llama? Volar sin ti Volar sin ti Andrés Suárez Y Buena Fe Y dije ¿Y este joven quién es? Y luego le di al video siguiente Y aparece con Pablo Milanes Eso es una Wow Y o sea Y es una pieza No, no, no Todavía tiemblo con la canción ¿Cómo se llama esa canción? Se llama Perdón por los bares Perdón por los bares Pero dura ocho minutos y piquito Yo tengo la versión Breve Televisión Tres y piquito Y le cortamos Usted dígame señor productor Tenemos más tiempo Dos minutos Excelente Lourdes Mogas Excelente invitado Es una prima Es una prima Es un apellido traicionero Digo O sea No hay muchos Mogas Excelente invitado Súper talentoso Estoy de acuerdo Lulú Lulú Viene igualado Lourdes Estoy de acuerdo Te lo agradezco Te lo agradezco Y así como Estos mensajes Que nos están llegando A la página De poemas Canciones Y canto nuevo Ponemos a sus órdenes El teléfono 2020-2513 Es inmediato Usted llama Y de inmediato Me ponen el mensaje En pantalla 2020-2513 Y 2020-2515 A sus órdenes Que más les iba yo a decir Ahorita volvemos a platicar De dónde te encontramos Y cuándo Claro, sí ¿Te parece? Por supuesto Muy bien Por lo pronto Ya no lo es Un minuto Muy bien En un minuto ¿Qué podemos decir? Muchas cosas Pues para terminar Esa anécdota Haz de cuenta No, es que Me la vamos a abreviar Perdón No conocía, grabé Conozco a Andrés Porque nos tocó Yo llegué a cantar El café Como usualmente sucede Normalmente Está Andrés ahí Preparándose Yo empiezo a cantar Canciones de la generación El tipo se acerca Me saluda A todo dar Su staff Bla, bla, bla Oye, qué bonito Que yo conozco Ahí está ya Fulán Sí, pues ahí platicando Le dije Oye, estuvo bien par Mira, ayer grabé Un video tuyo Y mira cómo se llenó Y ja, 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 risa Le dije No, pues bienvenido maestro Muchas gracias Para no hacerle El cuento largo Él se acerca Y me dice Oye, pues que Andrés Que si puedes cantar con él Que si quieres cantar Cantaste con Andrés Suárez Y yo ¿Cómo les digo? Que nomás Me hace una Y ni siquiera me la ceda Entonces le digo al manager Le dije Pues si quieres Sí, con una Pues la puedo leer Me dijo Sí Vamos a ir al corte Así son estos muchachos De producción Volvemos No se vayan Aquí está Omar Pereira Poemas Canciones Y canto nuevo Bella Como en la piedra fresca Del manantial El agua Abre un ancho relámpago De espuma Así es la sonrisa De tu rostro Bella Bella De finas manos Y delgados pies Como Un caballito de plata Andando Flor del mundo Así te veo Bella Bella Con un nido de cobre Amarañado en tu cabeza Un nido Color de miel Sombría Donde Mi corazón Arde y reposa Bella No te caben Los ojos En la cara No te caben Los ojos En la tierra Hay Países Hay Ríos En tus ojos Mi patria Está en tus ojos Yo camino Por ellos Ellos Dan Luz Al mundo Por donde yo camino Bella Bella Tus senos Son Como dos panes Hechos de tierra Cereal Y luna de oro Bella Tu cintura La hizo La hizo Mi brazo Como un río Cuando pasó Mil años Por tu dulce Cuerpo Bella Bella No hay nada Como tus caderas Tal vez Tal vez la tierra Tiene En algún sitio Oculto La curva Y el aroma De tu cuerpo Tal vez En algún sitio Bella Bella Ah bella Mi bella Tu voz Tu piel Tus uñas Tu ser Tu luz Tu sombra Bella Todo eso Todo eso Es mio Cuando andas O reposas Cuando cantas O duermes Cuando sufres O sueñas Siempre Cuando estás cerca O lejos Siempre Eres mía Bella Siempre Sé que estás cansada Que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día He contado las horas Para tenerte cerca Sé que a veces Piensas Que has equivocado Pasos en tu vida Sé que a veces Pienso Que si no te tengo ¿Para qué más pasó? Sé que quiero Que seas Lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas Esta noche Y si me abrazas En la cama Y si encaramos Por fin Tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Estoy dispuesto A desnudarte El pensamiento A ser colono De cada rincón Ser tu roca Y tu viento Final y comienzo Y si te quedas Y si te quedas Esta noche ¿Y si te quedas Cuando te despiertes ¿Y si te entiendo? ¿Y si te quedas? Y si te cuidas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón Ser tu roca y tu viento final Y comienzo Y si te cuidas esta noche Y si te cuidas que Y si te cuidas que Y si te cuidas De nuevo, ovación conmovedora, imagínensela, de acuerdo, porque no vamos a poner nunca una ovación grabada. Desde Jiménez, Chihuahua, mi querido Omar Dice Pamela Álvarez, felicita al invitado Se merece eso y más felicidades Muchas gracias Pamela Hasta Jiménez, Chihuahua Es otra prima Nos está viendo también Sí, fíjate que sí Hola Ah bueno, le gusta mucho Santiago Cruz Entonces Este es de Santiago Cruz A mí si te cuidas que sí También vino, ese sí su pequeño Estuvo aquí Es la tercera ocasión De hecho Saludos Ani Medina Dice Saludos a Omar Excelente programa Muchas gracias Ani Medina Ah mira Este mensaje que tenemos aquí Es muy peculiar Y te compete Mi querido Eber Dice Un tipo Que quiero y admiro mucho Que se llama Gerardo López Moya Dice hermanito Pregúntale a Eber Que sale hoy en taller abierto Para que lo menciones O sea Que te pregunte Que sale hoy en taller abierto Para que yo lo mencione al aire Es listo verdad Es listo López Moya Que sale hoy Eber En taller abierto Programa sorpresa Para que se te quite Es bueno no Es bueno mi productor Buenísimo Ahorita lo vamos a descubrir Mi querido Gerardo Este Sigue de este programa ¿Verdad? Sigue a las 11 de la noche Taller abierto No se lo pierda Y no nada más hoy Creo que aparece Todos los días O no sé cuántos días A la semana De lunes a Si hubiera otro día En la semana Habría otro taller abierto De lunes a viernes A las 11 de la noche Gerardo López Moya Talentosisísimo Y además Deliciosamente desquiciado Mi querido López Moya Muy bien Omar Este Estábamos en Esta es de Santiago Santiago Cruz Y si te quedas Que es una de esas más emblemáticas Evidentemente Te percibo No lo sé de cierto Pero ahora mismo Te lo pregunto Te percibo como que Es por temporadas Ahorita estamos en Andrés Suárez Y luego Sí, está bien Porque de pronto Me pasa en la radio Me pasa en la radio Sí, sí, sí Este Le damos un tiempo A Joaquín Sabina Que Vamos Esos son los Los sagrados Desde Desde quien me ha robado El mes de abril Hasta Hasta la fecha O sea Pero De pronto tomas uno Sí De cabecera Y lo tocas Y lo tocas Y luego lo dejas descansar Etcétera ¿Así ustedes? Fíjate que Sí, sí Definitivamente Yo obviamente Empecé con Sabina Con Serrato Los canto mucho Pero también Todos los compañeros O sea No hay quien No te pida Sabina O quien no le guste O quien no lo disfrute Y a todos nos encanta Cantarlo Y voy tratando De escuchar Pues lo nuevo ¿No? Porque me va nutriendo La forma de De interpretar Con Andrés Ahorita me he identificado mucho Me gusta mucho su estilo Sus canciones Sus letras Pero así traigo a varios Pero si agarro Una temporadita Donde Canciones, canciones, canciones Y son lo que voy subiendo Y compartiendo Luego las presento Ya en los shows En vivos En las presentaciones Y luego ya se van quedando Las predilectas ¿No? Entonces el repertorio Que procuro yo ofrecer Y esto es bien peculiar ¿No? Las predilectas tuyas Y del público Sí, soy muy egoísta A veces Y muy de que Oigan, discúlpenme Esta autocomplecencia Digo, ahí va Pero Generalmente Tienen un eco positivo O sea Presenta a Andrés Y dices Te digo Una manera de probarlas Es en el videíto que subo Pues comentan Las reproducciones Bla, bla, bla A veces ellos mismos A Andrés le ha dado like Y estas cosas ¿No? El corazón de ahí Del Twitter Entonces ¿Tienes contacto con Andrés Suárez? No, no, no No creo que lo recuerde Yo tengo fotos Y tengo Evidencias Pero no Digo, el contó Creo que su comunidad Es muy atento Y responde Y le da Y como yo grabo sus canciones Y lo etiquetas Pues es una manera de promoción Entonces siempre lo estamos No, bueno Pues entonces siempre va a ser Una delicia Tenerlos a ustedes aquí Porque de alguna u otra forma Estamos justamente en este mismo En este mismo círculo ¿No? Dijimos en la tumba ¿Qué días tocas ahí? La tumba es viernes y sábados De nueve a diez treinta ¿En el café o en el grandote? Depende Generalmente estamos en el patio Que así lo conocemos Que es el escenario grande de la tumba Y está el cafecito Dependiendo eventos Nos podemos mover Nos acomodamos Pero ahí está la Casa de la Trova Somos varios Desde las nueve hasta las dos de la mañana Y show Es que me encanta porque Cuando Ya hace mucho que no lo hago Pero cuando me toca ir Híjole, fácil Unos buenos años Que no he ido a la tumba Pajarito con sus manos Me hace un café capuchino Es bueno Es guapo para hacer café capuchino Samante el café también Tiene artefactos y cosas Dice por aquí Mi querido López Moya Ah, esto no lo digas Ok Perdón Ok Esto no lo digas Ok Bueno, Omar ¿Tenemos tiempo de otra pieza, señor? O vamos a la pausa Ay, por qué tan rápido Otro minuto para la pausa Pero así son las pausas de Metiches Normalmente Y este Bueno De cualquiera manera Insisto Y te reitero Nuestro agradecimiento Porque estés aquí Al contrario Muy honrado Muy encantado Y en poco tiempo Has logrado ya ubicarte ¿No? Porque, qué digamos Tres años dijimos Estaba por llegar a tres Este, te digo La oportunidad totalmente Fue en la tumba Es en la tumba Este Y me ha dado pues Un poquito de De soltura Sí, claro Y ya pues Me he podido mover Este Normalmente El doctor El doctor Tu padre ¿Nos está viendo? No Debe estar viendo Espero Debe estar viendo Le dije doscientos pesos Para que me dieran Doctor Nuestro abrazo Y además El agradecimiento Porque usted Le puso el ejemplo Qué bonito ser doctor Y músico Fíjate Que hagas ajo Sí Las dos cosas Que me hubiera gustado hacer Bueno, sí fui músico Pero doctor Doctor es cosa seria Muchas gracias Al contrario Vamos a ir a la pausa Y volvemos No se vaya Nos queda todavía El último bloque ¿Verdad señor? Ok El último bloque Y volvemos Poemas Canciones Y canto nuevo Por beberte La leche De los senos Como De un manantial Por mirarte Y sentirte A mi lado Y tenerte En la risa De oro Y En la voz De cristal Por sentirte En mis venas Como Dios En los ríos Y adorarte En los tristes Huesos De polvo Y de cal Porque tu ser Pasará sin pena Al lado mío Y saliera en la estrofa Limpio De todo mal ¿Cómo sabría Amarte Mujer? ¿Cómo sabría Amarte Amarte Como nadie Supo jamás Morir Y todavía Amarte Más Morir Y todavía Amarte Más Amarte 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 Se hizo calor Luego el calor Movimiento Luego gota de sudor Que se hizo vapor Luego viento Que en un rincón De la rión Movió el aspa De un molino Mientras se pisaba El vino Que le dio Tu boca loca Coca roja en la mía La copa que gira En mi mano Y mientras el vino Que haya Supe que De algún lejano Rincón De otra galaxia El amor Que me das Transformado Volvería Un día A dar La sensación Cada uno da Lo que recibe Luego recibe Lo que da Nada es más Y no hay otra No Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Un día que pagué Con aquel euro italiano Que había estado En un vagón Antes de estar En mi mano Y antes de eso En Torino Y antes de Torino En prato Donde hicieron Mis zapatos Sobre el que Caería el vino Zapato que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces De la aurora Junto a tus sandalias Planas que compraste Que ya ves En Salvador De Bahía Donde a otro Viste el amor Que hoy yo Te devolvería Cada uno da Lo que recibe Lo que recibe Luego recibe Lo que da Nada es más Y no hay otra No Nada se pierde Todo se transforma 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 Y si me dices De algún letrano rincón De otra galaxia Que el amor Que me darás Transformado Volvería Un día A darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe Y luego recibe Lo que da Y nada es más Y no hay otra No Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Omar Pereira Mogas Oriundo de Jiménez, Chihuahua Y ha vecindado nuestro querido Monterrey De las Montañas Desde hace ya buen rato Vaya pieza ¿Esta de quién es? Jorge Drexler De Jorge Ya me lo dijeron por aquí Tremendísimo Excelente canción de Jorge Drexler Dice Saludos desde Cadreita Jesús Gerardo Buenrostro Verónica Santillana A tiempo Alberto Canché Excelente Tema de Drexler Dijo Sí, estoy Bueno, pues es Ya está transmitiendo El Facebook Live Pero en la página De poemas, canciones Y canto nuevo Entonces Vamos a compartirlo En nuestra biografía A ver si puedo Porque lo no me deja Aunque ya nos quedan Diez minutos de programa Mi querido Omar Este, ya casi se nos acaba el tiempo Pero suficiente como para Para preguntarte ¿Tienes proyectos de De algún disco De alguna grabación De algún Sí Me gusta Sí, claro Lo he pensado Me han dicho que si vas a Que si algún día grabaré algo Y pues encantado La verdad que sí me gustaría ¿Por qué no? Sí, claro que sí Este Por lo pronto Por lo pronto Estoy así Ha habido Siempre estoy buscando Canciones Todavía no Todavía no hay un proyecto Formal No, no para nada No, bueno Pero en cualquier momento Como dijera El poeta Sale la liebre De su chistera ¿No es cierto? O sea Sale la liebre De su chistera Y aparece Déjame Que todo el mundo Tiene curiosidad De qué me dijo Gerardo López Moya Que no lo puedo decir Se los voy a decir Sí, porque ya me dijeron Oye, ¿qué te dijo López Moya? ¿Qué te dijo López Moya? Está bien bonito Nada más dice Te quiero mucho carnal Eso quiere decir hermano ¿Verdad? Ok Esto no lo digas Recuerden que estamos En Opus 102.1 Lunes, miércoles y viernes Música, comunicación y cultura Y a las 10.30 Los domingos En la hora nacional Con Marisol Pulis No, Marisol Pulido No, Marisol Castillo Me puso Marisol Pulido Eso me pasó en un concierto Digo, en el aula magna También, como aquí está Mi compañera Se llama Marisol Castillo A la hora que anuncié Marisol Pulido Dije Castillo O sea, también Nos pasa a todos Bueno Gracias mi querido Jerry Entonces no se pierdan Después de este programa El de Jerry Es importante que lo vean también Omar ¿Qué le dirías tú A los muchachos Que Como tú en su momento Estuviste Iniciando esta Esta aventura De la canción De autor Y de la trova Y de todo ello Porque de pronto El rock Si es bien atrapante Nos atrapan O sea Pero en el momento Perdón Este En el momento En que trasciendes Al otro ámbito Como que Algo sucede ¿Qué le dirías A los muchachos Pues yo amo Toda la música ¿Verdad? O sea Trato de escuchar Todo lo que llega Este Tengo géneros Pre-electos Desde luego Este que canto Pero Pues mira Cuando algo te gusta Y es lo que amas Difícilmente Si es Genuino Difícilmente Lo vas a dejar De hacer ¿No? Entonces Porque A la gente Que puedas Parecer cerrada Hacia un Escuchar un género Decir No es que Lo de ahora No Prefiero lo de antes O No sé ¿Verdad? Digo Que pues trates De escuchar todo Porque la música No es celosa Las notas Se prestan Para cualquier De hecho Uno de mis Grandes maestros El ingeniero José Emilio Amores Alguna vez Que en paz descanse Por cierto Nos dijo Nada más Hay dos músicas ¿Cómo? Nada más Hay dos La buena Y la mala Wow Dije yo A ver otra vez La buena Y la mala El género Que quieras El ámbito Que quieras Tiene buena Y tiene mala Tú decides Que vas a consumir Wow De pronto Leo Hace unos días En esto De las redes sociales Insisto Inevitables Que Pablo Miranés Dijo Que este Ya lo leíste Si te acuerdas Lo leíste Despacito Es un retroceso Para la música Latinoamericana ¿Qué piensas de ella? Bueno Señor Maestro Pablo Milanes Su opinión Ahí está Es respetable Desde luego No le gustará la canción Yo la he bailado No lo puedo negar Me la sé Alguna vez Bueno Yo no le he bailado Porque no sé Pero este Despacito Es un fenómeno No Vaya Increíble Dado por las redes Y por todo Y lo platicamos Y lo cantan Los niños Y las señoras Todo el mundo Yo creo que tienen Derecho a existir Las canciones Buenas o malas Yo creo que hay música Y te digo El do Remi Fa Sol Así Se presta Para hacer Cualquier composición Nada más Son siete notas Siete notas Y dijo Las usa Luis Fonsi Las usa Arjona Las usa Serrati Las usa Vivaldi El caso de Arjona De pronto Me preocupa tantito Porque Es una moda Arjona Yo creo No La moda es Que ataquen Atacarlo O sea De pronto Es tan Tan Visceral Se me antoja O sea El tipo No es tan malo No es tan bueno Pero no es tan malo Yo coincido Habrá A mí me gusta Me gusta su música Escucho Te digo Bueno yo me quedé En la señora De las cuatro décadas Hasta ahí llegué Sí Tiene una fórmula Desde luego Pero creo que Como la tiene cualquiera Y hay algo Que me gusta mucho Que comenta siempre Ricardo No sé si se lo fusiló Alguien o no Pero él siempre dice Arjona Dice que no entiende La gente que gasta Tanta energía Como detractor O sea Hablando mal No Arjona Y marchas para que Arjona desaparezca Y el otro día Me transportó Porque pusieron Arjona Y me fui del café O sea Dice Apoya lo que amas O sea Lo que te gusta Ahí se debe gastar la energía Y yo dije Like a esa onda Estoy de acuerdo En que apoyes Lo que te gusta Échale En lugar de criticar Es una energía mal gastada No, no Porque de pronto Insisto en ese comentario De que vamos El maestro Pablo Que diga algo tan fuerte Como eso Despacito me parece Un retroceso Para la música latinoamericana Auch Nomás que es un retroceso Pues desde su perspectiva ¿No? Y sí Válida Válida Porque Porque el hombre Es un maestro ¿No? Claro Maestra sasazo Silvio no opinó Y mira Bueno Imagínate Esas ceras ¿No? Silvio ni siquiera opinó Al respecto Luego también La cosa de internet Es que Quién sabe que fue Al ser y el contexto Yo no leo las O sea Le vas porque lo ves así Quién sabe cuál es la fuente O sea Uno ni sabe Si vio ahí el texto Pero dije Bueno Está bien Si opina de eso Adelante Ok Y cada quien O sea Pero bueno De cualquier manera Y viene a colación Porque Jerry López Moya Ha tocado muchas veces El tema De Arjona Yo creo que en el fondo Le gusta mucho Casi Yo me atrope a decir Que no hay persona Que no tenga A Gerardo López Moya Estoy casi seguro Nada más que De pronto se ponen A profundizar Y a filosofar Y aquel No Bueno Dejemos ahí Omar Ya casi se nos acaba el tiempo Ya no tenemos tiempo Para otra canción ¿Verdad señor? Caray Sí Este Pero ha sido un honor Tenerte aquí Un honor mío también Y ojalá que no sea La última vez ¿No? Espero que no ¿Quién más está en la tumba? ¿Quién me falta? Estamos Ricardo de Victoria Ricardo de Victoria Estuvo acá Caín, Alejandro Y Memonaba Ya vinieron Generalmente tocan juntos Está Freddy Raga Que generalmente toca Con Ricardo El piano Él toca el piano Y hace canciones Casi siempre ellos tocan juntos Está Tere Gómez también Ok Con Lamenco Lamenco Ole Sí Este Y por lo pronto Somos el elenco De casa O sea Pero vino Andrés Suárez Y no me dijiste maleante Tienes severos líos conmigo Muchas gracias Omar Al contrario Muchas gracias La semana No, no les digo Quién viene la semana Que entra Porque es más bonito así Así como Así como Ever Es programa sorpresa Muchas gracias de nuevo Gracias Recuerde que nosotros Aparecemos a cuadro Pero estamos arropados Por un gran equipo técnico Administrativo Y de producción Esta noche Encabezados por Mi querido Ever Ever Alvisu Que es el productor De este programa Buenas noches Yo soy Yo soy Yo soy Gregorio Bernal Gracias Buenas noches Somos orgullosamente La radio Y la televisión Públicas Gracias ¡Gracias!